Miembros de la Alianza Cívica y de la Coalición Universitaria realizaron hoy un plantón en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote, para demandar la libertad de las personas que han sido detenidas de forma ilegal por policías y también por paramilitares por mantener tranques en diferentes municipios del país. Familiares de personas detenidas en Tipitapa denunciaron que la policía realizó allanamientos en las viviendas de varios trabajadores de una de las empresas de Zona Franca de origen coreano por participar en las protestas contra la represión del gobierno. Veamos lo que dijeron los familiares a mi colega Franklin Villavicencio. Fuertemente, a balazos, por eso se trajeron como 10 personas para acá inocentes, una mujer embarazada. Ayer se la llegaron a sacar y todavía siguen ahí, andan de casa en casa. Tenemos la información ahorita de familiares nuestros que nos están llamando y nos están diciendo... Que andan los paramilitares. Que andan ahorita sacando a la gente de Tipitapa. Tipitapa está asediada por esta gente genocida. Queremos que lleguen los derechos humanos allá a nuestros hermanos, a nuestros familiares de Tipitapa. Venimos aquí porque hay gente de Tipitapa, pero sigue la situación en Tipitapa. Actualmente no ha parado. ¿Cuánta gente se calcula que han sido detenidas por esta redada en Tipitapa? ¿Cómo dice? ¿Cuánta gente se calcula que han sido detenidas por esta redada? Ahorita en Tipitapa tenemos de 10 a 15 personas en Tipitapa. Solo en Tipitapa, trabajadores de la zona franca, mujeres y hombres, trabajadores de la zona franca. Ya los tenemos ahí con nombres, con direcciones que las llegaron a sacar de sus casas ayer en Tipitapa. Soy su tía política, lo que pasa es que él venía de pagarse en el cajero y ahí lo agarraron. Lo agarraron y lo trajeron para acá. ¿En qué sector? Al lado de Tipitapa, a Tangará. Ahí lo detuvieron ahí y se lo trajeron para acá. ¿Ayer? Ayer a las 7 y media fue eso. Es mi justicia, las madres no se rinden. Es mi justicia. Es mi hijo, es mi hijo el que está aquí. Se lo trajeron ayer a las 8 de la mañana. Lo sacaron de su casa, estaba descansando, que trabaja toda la semana. Y se lo llevaron a Tipitapa. Y después de Tipitapa se lo trajeron para acá. Desde ayer lo tienen aquí. Y hoy venimos nosotros a pedir libertad para él. Porque él tiene su familia, tiene dos niños, tiene una niña universitaria. Tiene su niño, ella es su esposa. Y ahí la casa está sola, en manos de los encapuchados, porque la tienen rodeada la casa. Porque frente a la casa estaba el tranque. Y ellos dicen que él era tranquero y él es sonero porque él vivía trabajando en la zona. ¿En qué trabajaba él? En la zona franca, ahí está, mira. Él trabaja en la zona franca. Y ayer se lo llevaron. Ayer se lo llevaron y lo trajeron para acá. Y aquí lo tenemos. ¿Qué espera usted? Muchos familiares están pensando quedarse hasta que le devuelvan a sus... a sus seres queridos. Aquí nos vamos a turnar. Se va a quedar mi nuera y mi hijo, el otro hijo mío. Y yo voy a ir a la casa. Mañana me quedo yo y se va la otra. Tenemos que estar allá. Porque allá están los otros niños en la casa. Y tenemos que ir a vivir las casas también. Porque ellos si miran las casas solas, ellos las saquean. La casa de ella está rodeada de policía encapuchado, de gente encapuchada. No dejan entrar ni salir a nadie. Casualmente que hicieron un operativo a la policía y lo agarraron fue porque estaban haciendo y se corrieron. Entonces ahí lo agarraron a él. ¿Lo agarraron en la calle? Sí. Y él había participado en algunas protestas. ¿Cómo fue? O sea que como... Sí, andaba en esas protestas así, pero ya por último ya se había retirado. Y como estaba con un grupo ahí bebiendo, entonces se corrieron y todo. Y los agarraron, los siguió la policía y los agarró. ¿Usted piensa quedarse aquí hasta que le den alguna respuesta de su hijo? Estoy esperando hasta ahorita, pues, a ver hasta qué hora más o menos para así, a ver qué información me dan. ¡No más torturas! ¡No más torturas! ¡No más torturas! Me recuerdan las noches oscuras de la dictadura somocista cuando capturaban en sus casas a los jóvenes de manera indiscriminada por el hecho de ser jóvenes y por el hecho de protestar. Bueno, nosotras, como Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra, decidimos venir a apoyar a las madres que están acá junto con los estudiantes. Tenemos cinco trabajadores, obreros de las zonas francas, coreanas, SAE, Tecnotex, presos de forma injusta. Y estamos pidiendo a la empresa coreana, que tiene grandes vínculos con este gobierno, que pida la libertad de sus trabajadores detenidos injustamente. Tengo a mi hermano aquí, que se me lo llegaron a traer ayer a las 8 de la mañana. Él estaba dormido, llegaron policías, antimotines, tirando balazos, bombas labrimógenas. Tengo mis niños ahí y me los apuntaron también. Y a él se me los sacaron dormido, que estaba acostado, pues dormido. Y se me robaron reales, se me robaron perfume los policías y se me robaron celular. Sí, él está aquí en el Chipote. ¿En qué sector sucedió eso? En el Oronte Centeno, Barrio Oronte Centeno, en Tipitapa. ¿Y cuándo fue que sucedió? Ayer domingo a las 8 de la mañana, primero de julio, a las 8 de la mañana se lo llegaron a sacar los policías con los antimotines. Ayer hubo una redada en todo el barrio, en el San Jorge, que le dice, en la Majada, todo eso. Anduvieron ellos ahí, todavía ahí andan ellos en las mañanas. Toda la mañana pasaron todos los policías tirando balazos, ahí andan patrullando ellos. ¿Usted tiene miedo de que después de liberar a su hijo hayan represalias? Tengo miedo porque hay varias personas, por lo menos los CPC, ellos son los que andan involucrando a todos los jóvenes del barrio. Ahí tengo todos los jóvenes del barrio, ellos los andan involucrando, no sé por qué. Porque sí, había un chaval que sí anduvieron en los tranques, pero hay personas que no anduvieron ahí, los están involucrando como a mi hermano que lo involucraron y él no anda ahí. Las madres van a ser ruidos, el sí y el justicia. Bueno, mi hija se encontraba en casa habitación, donde vive con su suegra, con su esposo, ella, ¿verdad? Y llegaron a eso de las seis de la mañana, los antimotines. Desde que llegaron, llegaron rafagueando la casa. Ya, sí, se metieron a sacarlo a él a la fuerza. Y aparte de que llegaron a rafaguear la casa, saquearon porque se llevaron celulares, se llevaron dinero que había en la casa. Dejaron todo vaciado. Una refrigeradora de la suegra de mi hija, se la baldearon. La casa la dejaron, es un desastre. A mi hija la sacaron por la fuerza, a la rastra, se la llevaron. A mi hija, todas las prendas de mi hija que tenía, en un joyero se lo llevaron todo, dejaron vaciado. Y a la vez no me rinden cuenta de mi hija, si está aquí o no está, no me han querido decir. Mi hija se encuentra con dos meses de retraso, posiblemente esté embarazada. Y ella es una trabajadora de la zona franca, ¿sabes? ¿Y cuánto día está aquí? Bueno, ayer, o sea, no lo han dicho si ella está aquí, pero a ella la capturaron desde ayer, la llevaron a sacar de la casa. Ayer a las seis de la mañana, los antimotines fueron los que llegaron. En Tipitapa, Tangará. Ella es Yudial Callaren y Flores Aburto, junto a su esposo, Wilmer Martínez Díaz. Lo llevaron y lo sacaron. Ella al ver que su esposo se lo llevaban, lógicamente, ella empezó a gritar, a llorar. Y ese es el único delito de ella, por el hecho de que ella estaba llorando, que no se lo llevaron. La agarraron a la fuerza, la sacaron y se la llevaron a ella junto con él. Y los iban golpeando, desde que los sacaron, los iban golpeando. Y yo pido, pues, que me la dejen en libertad a mi hija, tanto a ella como a él. Porque el hecho, solo porque él haya andado apoyando las protestas, eso no es ningún delito. Porque aquí en Nicaragua existe la libertad de expresión y cada quien tiene derecho a expresarse con lo que no está de acuerdo. ¿De qué forma apoyaba a él las protestas? En los tranques, apoyando. Eso era lo único, el delito de él, estar apoyando. Y tuvo también en las manifestaciones. Pero mi hija no, pues, mi hija no, no andaba en eso, solo él. Pero él, el delito de ella fue de dar un grito y llorar por él, que no se lo llevaran y se la llevaron a ella también. Yo pido, pues, que me la dejen en libertad, tanto a ella como a él. La protesta es un derecho del pueblo. Y a nadie se nos tiene que preguntar cómo es que apoyamos la lucha. Aquí todos estamos apoyando la lucha, entonces todos deberíamos de estar presos. Queremos que los liberen, porque es un derecho protestar en este país. Es un derecho manifestarnos cuando estamos en contra. Así que no pregunten cómo apoyamos. Todo el pueblo de Nicaragua está apoyando por la justicia y la democratización de este país. Exigimos que los liberen, exigimos que los liberen. Que liberen a los trabajadores de Zona Franca. Estamos aquí por la libertad de los precios políticos. En realidad, ya la CID maneja toda la información de las detenciones y los asesinatos. Que estaban claros que esa marcha iba a salir hasta la Yempo Yeni. Hubo gente que se fue directamente a Lunan, tal vez pretendiendo hacer lo mismo que en la marcha de Lupoli. Pero hoy ya estamos viviendo otro contexto. Entonces, seguimos exigiendo. En realidad, repudiamos lo que están haciendo. Las acciones de nosotros están limitadas porque hay organismos internacionales aquí investigando. Celebramos que ya está el GIEI aquí y que hagan las investigaciones. Y ojalá que abran las puertas de este centro de tortura. Porque en realidad eso es lo que pedimos. La libertad de nuestros precios políticos, además de que pueda cerrarse este lugar. Puedan renunciar los torturadores y luego ser procesados. Y también que los organismos internacionales puedan ser invitados a poder pasar a cada una de las celdas. No sea indiferente. Están matando niños en la cara de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!